El pasado 1 de diciembre del 2020 se hizo la denuncia por todos los medios de comunicación masivos de la ciudad y a las empresas competentes sobre la situación que estaba ocurriendo en el barrio Bosques de la Sira Primera Etapa. Se le hizo el llamado urgente a la empresa Aguas de Barranca y la respuesta que nos entregaron fue que no era de su competencia, que eso le correspondía a la oficina de infraestructura. De inmediato se le envió un comunicado a dicha oficina, pero hasta el momento no han venido a revisar sobre la situación. Hoy nuevamente hacemos un llamado, pero para informar que en el aguacero que cayó en la noche del 21 y la madrugada del 22 de marzo, provocaron el deslizamiento que nos imaginábamos que sucedería. Se derrumbó la mitad de la casa por las fuertes lluvias. Esto debido a la inoperancia de la oficina de infraestructura, a quien en muchas ocasiones se les advirtió que un aguacero más la tumbaría. A esto se le suma una preocupación más grande, pues debido al deslizamiento se evidencia la inestabilidad del terreno, poniendo en riesgo las otras dos viviendas que se encuentran enseguida de la que quedó en ruinas. El deslizamiento rotacional ocasionó la destrucción de la mitad de la casa, como se ve en las imágenes. Se derrumbó toda la pared lateral y el frente de la vivienda, debido al sumidero de aguas lluvias que instaló la oficina de infraestructura pegado a los cimientos de la casa. Se derrumbó toda la pared lateral y el frente de la vivienda. Gracias por ver el video